Los dos nietos para mí ya me los han colocado los lunes, los martes, los jueves y ahora los viernes también que los voy a recoger ayudo, los dos nietos para mí estoy de cuidarlos hasta el gorro y encima vienen sus padres y me dicen no te pases con las chuches por favor los tenemos que bañar, dar de cenar y los bajamos al parque y venga a ver el Canal Clan y el Disney y aún tenemos que aguantar que a veces cuando vienen sus padres dicen hay que verlos los nietos y adiós no os los estáis malcriando madre que blandos que sois ay que mágicos son mis nietos pero para un rato tira trompeta los tenemos que bañar, dar de cenar y los bajamos al parque y venga a ver el Canal Clan y el Disney los dos nietos para mí oye que me los han enculado desde que estoy jubilado voy mucho más estresado esto me ha pillado mayor desde que estoy jubilado voy mucho más estresado esto me ha pillado mayor mucha luz le ha pillado mayor a cosстрet la noche Aplausos